Yo no tengo una imagen paterna, yo felicito en el Día de los Padres a mi mamá porque fue mi papá y mi mamá. Y en realidad creo que hay muchas mujeres también que les pasa lo mismo, entonces que merecen ese crédito en un día así. Lo que sí puedo decir es que me hizo mucha falta mi papá, no lo conocí porque murió cuando tenía cinco años, pero sí sentí esa falta que es como importante, que uno tiene, o sea, tiene que tener esa figura como ser humano. Bueno, sin lugar a dudas, el ser papá ha sido lo más maravilloso que me ha pasado en la vida. Soy otra persona, vivo por ellos. Va a llorar. Siempre llora cuando llora de sus hijos. Y de su papá también llora. Son mi vida, ¿no? Y algo que yo creo que mi papá siempre me culpó es eso, ¿no? Mi hermano también sale en la televisión y yo siempre cuando platicamos con él y eso nos dice de la humildad, ¿no? De tener los pies sobre la tierra. Que esto es pasajero, ¿no? Pero la calidad humana, lo que dejas con la gente cuando platicas con ella y eso es lo que se queda finalmente. Pues yo creo que tu papá y mi papá se parecen, porque mi papá me enseñó muchas cosas. Yo creo que lo más importante es que me enseñó a soñar en grande. Siempre me decía que no había imposible. Siempre, desde que tengo su razón, me decía, tú sueñas y lo que tú quieras es. Pero cuando lo trabajes, porque hay que trabajarlo, tiene que ser con dignidad, con mucha responsabilidad. Siempre busca hacerlo de una manera honrada, con la frente en alto. Y acuérdate que entre más creces, entre más subes, me decía, más te tienes que bajar.